Mi Jesús hoy, sábado 11 de septiembre del año 2021, vigésima tercera semana del tiempo ordinario ciclo B, el color litúrgico blanco o verde. El oficio de la tercera semana del salterio son las primeras vísperas del domingo. Hoy celebramos en nuestra iglesia varios santos. Tenemos a San Daniel de Bancor, abadio obispo y a San Emiliano de Bercelli, obispo, que eran natural de Piamonte en el norte de Italia. Se sabe que durante los años 502 y 503 asistió tomando parte activa en los concilios de Roma que presidía el Papa San Simeón. Su nombre significa gentil, amable. Viene de la lengua latina. El tema fundamental de estos concilios que se debatía en todas las sesiones fue el ataque contra el antipapa Lorenzo. Fue el primero en reconocer la elección de San Simeón como Papa para que gobernara la iglesia con tranquilidad. Dicen que para que se obrace este cambio de actitud inexplicable en San Lorenzo tuvo gran actitud inexplicable. La mediación e influencia del santo obispo Emiliano murió el 11 de septiembre del año 520. Oración colecta, creador y dueño de todas las cosas, míranos y para que sintamos el efecto de tu amor. Concedenos servirte de todo corazón por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Liturgia de la palabra, lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos del 15 al 17. Querido hermano, puedes fiarte y aceptar sin reserva lo que te digo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero. Y por eso se compadeció de mí, para que en mí el primero mostrara Cristo Jesús toda su paciencia y pudiera ser modelo de todos los que creerán en él y tendrán vida eterna. Al rey de los siglos inmortal, visible, único Dios, honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Salmo responsorial está tomado del Salmo 112, versos 1, 2, 3, 4, 5a y 6, 7. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre los pueblos, su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Quien como el Señor Dios nuestro, que sea baja para mirar al cielo y a la tierra, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 43 a 49. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos en las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno de la bondad que atesora, en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa, cavó hondo y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla, porque estaba solidamente construida. El que escucha y no pone por obra, se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimientos, arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó y quedó hecha una gran ruina. Palabra de Dios, palabra del Señor, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En esta palabra, nuestro amado Jesús nos da muchos ejemplos que debemos seguir, sobre todo cuando dice que para qué decir Señor, Señor, si no hacemos lo que Él dice, no hacemos lo que Él nos manda, no hacemos su divina voluntad. Lo que habla la boca, de eso está lleno nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de hermosas palabras, eso mismo vamos a decir, de eso mismo saldrá de nuestra boca. No habrá ningún mal. Esto nos lleva a cuestionarnos mucho. Hoy el Señor nos toma en sus manos, nos mira a los ojos y nos pregunta si realmente estamos viviendo conforme a su palabra y si permitimos que está aquí en nuestro corazón. O si, por el contrario, somos como aquellos que dicen Señor, Señor, pero no dan testimonio de la bondad divina, ni a través de sus palabras, ni de sus comportamientos, ni de sus obras, ni de sus acciones, de nada. Si podemos poner en una balanza, todas las palabras que usamos a diario, ¿hacia qué lado se inclinaría? ¿Hacia el lado de la bendición o hacia el lado del pecado? Ojalá que si es hacia la bendición, que no nos suceda lo contrario, que en el vocabulario abunden las malas palabras, los chismes, las groserías, los malos deseos o cualquier otra forma de hacer daño a los demás. De igual modo, preguntémonos, ¿de qué está lleno nuestro corazón? Hagamos el propósito de salvaguardar, de custodiar nuestro corazón, de tal manera que de nuestros labios broten expresiones edificantes que sean coherentes con nuestro ejemplo, y sobre todo con el evangelio, porque él finalmente es el que nos va dando las pautas para este caminar. Debemos también revisar qué hay en lo profundo de nuestro corazón, porque ahí es donde es el lugar donde se dan las decisiones más importantes que pueden afectar a toda persona. Y lo esencial es tener la convicción de que nos muevan a hacer lo que Cristo haría, porque él finalmente es nuestro modelo de vida. El fruto son las acciones, pero también las palabras, las obras, la calidad del árbol también se conoce por las palabras. Efectivamente, quien es bueno, saca de su corazón y de su boca lo que es bueno, y lo que es malo, pues saca lo malo. Practicando el ejercicio más dañino entre nosotros, que es aquello de la murmuración, estamos muy conscientes de que eso destruye, de que el chisme, las habladurías destruyen una familia, destruyen una comunidad, destruyen y hacen muy complejo el sitio de trabajo, el vecindario. No nos olvidemos que por la lengua empiezan las guerras. Pensemos más bien un poco en la enseñanza que eso nos da y preguntémonos, ¿hablo mal de los demás? ¿Trato siempre de ensuciar a los demás? ¿Es más fácil para mí verle los defectos a las otras personas que reconocer mis propios defectos? Eso lo tenemos que corregir porque será lo mejor para nuestro caminar por este mundo. Siempre el hombre bueno va a decir cosas buenas porque eso es lo que tiene en su corazón, en su interior, por el contrato. Por el contrario, el mal está siempre en el corazón del malo. Tenemos que poner una medida que no nos permita dejarnos llevar por esas otras formas de vida, esas formas de actuar contrarias a lo que Jesús nos está indicando. Recibimos del Señor la vida de Cristo, que se vuelve también nuestra vida. Podemos pensar como Él, actuar como Él, ver el mundo y las cosas como las vería Jesús. Como consecuencia, entonces, podemos amar a nuestros hermanos como Él nos ha amado, amarlos con el corazón y llevar así al mundo fruto de bondad, de caridad, de paz, de concordia, de convivencia. Cada uno de nosotros es una herramienta de la única vida verdadera y todos juntos estamos llamados a llevar los frutos de esta pertenencia común a Cristo y a su iglesia. La fe es vida, la fe no son discursos, la fe no son palabras bonitas. La persona que ama a Dios busca seguir los pasos de Cristo, vive en Cristo, ora con Cristo y eso se logra con la gracia de Dios, con la voluntad personal de crecer cada día en la práctica activa, no solo de hacer el bien, de hacer oración, de que nuestro trabajo se convierta en oración agrave al Señor, siguiendo, siendo testimonios de vida, imitando a los santos las virtudes de la Santísima Virgen María. Las herramientas son las que tenemos, entonces apliquémoslas porque es para nuestro bien. ¿Cuál será el gran tesoro que tengo en mi corazón? Si tengo realmente algún tesoro, yo necesito mirar hacia mi interior y buscar en los alrededores, entonces encontraré que mi tesoro es Dios, que Él mora siempre en mi corazón. ¿Cómo puedo saber que Dios está en mí? Porque Jesús lo ha prometido y Él cumple sus promesas. El que ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que no me ama no guardará mis palabras y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. ¿A qué nos vamos a comprometer en este día después de haber meditado estas palabras que nos ha dirigido el Señor? Pues a poner en práctica ese ejemplo de Jesucristo, ya que son fundamento sus palabras de lo más sólido de la vida de un creyente. Por lo tanto, el mejor criterio para distinguir qué es lo bueno y qué no es lo bueno en los seguidores de Jesús. Oremos Amado Cristo, quiero iluminar mi vida con la luz de tu palabra y conducirme en todo siguiendo tus criterios. Amado Cristo, quiero construir mi vida con el cimiento fuerte de la oración. Solo así será una construcción que va a prevalecer a pesar de las tempestades y las dificultades que puedan surgir. Amén, amén.